Realmente seguimos sosteniendo que no es ni con Maza ni con Milet, son dos opciones que hoy no le van a dar soluciones a la Argentina. Entonces, bueno, el posicionamiento es claro, de todas maneras yo insisto y creo que más allá de los posicionamientos institucionales de los partidos, en esta instancia de balotaje, en donde es un mano a mano y donde la gente va a definir quién va a ser el presidente, más allá de los posicionamientos institucionales, los votantes tendrán la voluntad y la decisión de definir su voto. Así que, bueno, lo que se dice en síntesis, lo que yo creo es que la coalición cívica no va a participar de ningún acuerdo formal con ninguno de los dos sectores. Hay que ver los números, estudiar los números, tratar de analizarlo lo más fríamente posible y de ahí sacar una conclusión que nos dé pie a tener un análisis político profundo y tener una autocrítica profunda porque realmente se merece la autocrítica, el resultado no ha sido bueno para nada. Y bueno, así que eso va a ser trabajo de todos los sectores y bueno, de todos los partidos. Creo que eso es lo que debemos hacer. En La Pazos hemos visto todos que hubo una elección muy importante del armado de Milley en Catamarca, que hasta ese momento no se tenía mucha información. Y bueno, el gran interrogante era, de cara a la general, siempre hay un crecimiento de la oposición después de una Pazos, era realmente si ese crecimiento lo iba a capitalizar junto por el cambio o lo iba a capitalizar la estructura de Milley. Bueno, evidentemente la capitalizaron ellos al crecimiento. O sea, ellos han crecido en votos, nosotros hemos restado votos y bueno, eso es lo que sucedió. Bueno, es un fenómeno que hay que estudiarlo, hay que verlo. Y bueno, nosotros tenemos que claramente releer, reposicionar, repensar qué es lo que ha pasado para que la sociedad en esta instancia vea a otro armado político como el que tiene que ser la oposición de la provincia. Así que bueno, estamos en eso. Calculo que tienen que pasar algunos días para que todos puedan analizar profundamente los resultados.